¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Secretos y Trucos de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Seguramente te estás preguntando qué me he hecho en la cabeza. Sí, me he tintado el pelo, estoy muy contento, creo que queda muy guapo. Y de verdad, o sea, irse a mi Instagram ahora mismo porque he subido un post con dos fotitos, con este nuevo look, que quiero que reventéis al máximo y petarlo de likes, ¿vale? Quiero que lo reventéis de likes y a ver si llegamos a mil likes en esa foto de Instagram. Está muy guapo, así que ya sabéis, todo el mundo a mi Instagram, quitos M, Y, T y reventéis el post, ¿eh? Si os mola el nuevo look, ahí os quiero ver. Pues chicos, en este vídeo de Secretos y Trucos de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, os voy a enseñar cómo manejar a la princesa Zelda, un personaje que quizás sea el más difícil y el más infravalorado. Y digo esto porque realmente pienso que la princesa Zelda es un personaje muy fuerte, muy potente y que funciona muy bien dentro de Hyrule Warriors siempre y cuando sepas cómo funciona, ¿vale? Sepas cómo manejarla. Es un personaje difícil, no es que tenga muchos combos, sino que tiene muchas cosas que se pueden hacer con pocos combos. Pero lo importante es su habilidad única, que muchos de vosotros, por no decir la gran mayoría, ni siquiera sabéis cómo funciona. Y hoy os lo voy a explicar todo en este vídeo. Si queréis ver más vídeos de este tipo, pues os voy a dejar por aquí uno en el cual os enseño cómo manejar a Link, ¿vale? Link en su versión con espada, os enseño todos los combos que tiene. También tengo otro vídeo de Impa, pero bueno, vais a verlo de uno en uno, así que no os preocupéis. Chicos, vámonos dentro del juego, vámonos al gameplay y recordad que, como siempre, este vídeo también tiene un comentario secreto. En esta ocasión el comentario secreto es todos los combos de Zelda en Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Ponéis eso y os voy a estar dando un corazón a vuestro comentario, además de que responderé a los más rápidos. Pues chicos, vamos allá, ya estamos dentro del juego, estamos con la princesa Zelda y voy a explicaros las cosas básicas, ¿vale? Ya sabéis que en estos vídeos vamos a empezar de menos a más, porque siempre desde las cosas básicas podéis encontrar algún combo, alguna cosita que no sabíais. En esta ocasión pues vamos a empezar con los ataques más sencillos, que sería un ataque flojo, un ataque suave, que sería pulsando Y, el ataque fuerte, que sería pulsando X. Realmente no es que tengan muchas combinaciones estos ataques entre sí, ya que la Y se puede llegar a usar un máximo de 3 veces, ¿vale? 1, 2 y 3, que sería utilizando en primer lugar el imán, el segundo lugar el imán y la criogénesis, y en tercer lugar también la extasis, lo que es la parálisis, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos la combinación de ataques fuertes, que solo es pulsando 2 veces el ataque fuerte, que por aquí saca un montón de bloques de hielo. Y bueno, se quedan aquí, la verdad es que este ataque es bueno porque hace bastante daño. Ahora bien, estos ataques también ya sabéis que se pueden utilizar en carrera, pero en esta ocasión de la princesa Zelda solo va a tener una modificación, y es con el botón X, es decir, con el ataque flojo, puesto que saca aquí el metal y lo lanza de forma circular, ¿vale? De forma que hace daño a todos los enemigos que hay a los lados. Si lo sacáis aquí, ves que solo sale hacia arriba, si estáis corriendo, golpea en forma de círculo. Pero si estás corriendo y pulsas X, no va a hacer nada nuevo, ¿vale? Simplemente va a sacar ahí todos los bloques, ¿vale? Que es lo mismo que si lo hago estando quieto, es exactamente igual. Vale, esto es lo básico de la princesa Zelda. Y ahora voy a enseñaros cómo se utiliza la piedra seca, que es la habilidad única, ¿vale? El botón ZR, que como lo veis, si lo pulsáis, pues diréis, oye, ¿qué pasa, quitos? Aquí no está pasando nada, no entiendo absolutamente nada de este personaje. Vale, pues eso es lo primero que tenéis que saber. La piedra seca sirve para interactuar con cada uno de los elementos que la misma princesa ponga en el campo de batalla. En este caso, ya habéis visto, he roto estos bloques de hielo, pero si yo saco todos estos bloques de hielo, que son 4 y 3, 7, yo puedo romperlos todos simplemente utilizando el botón ZR, ¿vale? Esto está muy bien, está muy chido y está muy roto porque ahora vais a ver que se puede utilizar con un montonazo de habilidades y con todos los combos que tiene la princesa, de forma que va a hacer que esté mucho más fuerte, ¿vale? Voy a enseñaros un combo, ¿vale? En un segundito, simplemente para que veáis esta cosa, que por aquí sacamos esto, tiramos la bomba y muchos de vosotros dejáis la bomba ahí. Pues no, pulsad ZR y la bomba va a explotar y va a hacer un montón de daño. No sé si habéis llegado a sacar ese combo, no os preocupéis que ahora os lo explicaré, ¿vale? Voy a ir con los combos de la princesa Zelda, pero no es lo más importante. Lo más importante lo voy a dejar para el final y digamos por lo que la princesa Zelda yo creo que está más rota. Vamos con los combos. Los combos, como ya he dicho, está el combo más básico que sería pulsar 3PCY, ¿vale? Tendríamos el combo XY y como veis saca una caja de hierro y la mueve de un lado a otro, ¿vale? Y luego tendríamos el YX, ¿vale? Que es sacando la bomba y luego esto pues yo recomiendo que pulséis ZR para reventarla. Y ya está, realmente los combos que tiene la princesa Zelda son esos, no tiene más combos. Bueno, tiene este de aquí, ¿vale? Que sería el otro combo, pero es que aparte de eso no tiene ningún otro combo más, ¿vale? O sea, los combos son muy sencillos, muy cortitos, muy limitados, no tiene una gran cantidad. Pero aquí viene el kit de la cohesión, que luego aparte vais a ver que se puede combinar de una forma bestial todo. Y es, ya sabéis que con L y con ZL paralizamos un poquito el tiempo, que nos va a venir muy bien a la hora de hacer los DAS o de poder esquivar a los enemigos. Y aquí tenemos, pues, las herramientas de la Piedra Seika, que esto pues ya lo conocemos. Y sabéis que en cada personaje cambian, ¿vale? Pues ahora os voy a explicar un poco cómo funciona y cómo se hace bien esto de la Piedra Seika con la princesa Zelda. Vamos a empezar con las bombas. Todo el mundo habrá hecho esto y habrá dicho que guay. Puedo manejar este bicho que va lanzando bombas, que va reventando, ¿vale? Está muy bien, esa es la forma más básica, la forma en la cual utilizaría un noob esta habilidad. Por cierto, deciros que no estoy seguro al 100%, pero creo que las habilidades de la Piedra Seika se recargan más rápido con la princesa Zelda que con el resto de personajes. Es la sensación que tengo, pero no estoy 100% seguro. Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo un par de cosas que se pueden hacer con la bomba de la Piedra Seika, ¿vale? Lanzamos la bomba y por si no lo sabéis, vosotros si pulsáis el botón B podéis dejar de pilotarla y mientras podéis aprovechar para estar golpeando, mientras que se van soltando bombas, lo cual va a duplicar el daño porque estará ese artefacto de bomba, yo no sé cómo se llama, lanzando un montón de bombas por el camino y además vosotros estaréis golpeando, entonces doblaréis el daño. Pero es que además de esto hay una cosa más y es que ya habéis aprendido cómo se utiliza la acción única de la princesa Zelda, ¿no? Pues si nosotros sacamos esto, ¿vale? Lo dejamos que pegue, estamos golpeando y cuando llegue a su objetivo pulsamos ZR, es que encima reventamos todas las bombas y reventamos también la bomba grande, es decir, vamos a causar el triple de daño, vamos a hacer muchísimo más daño. Por lo tanto, esa sería la forma correcta al 100% de un pro de utilizar esa habilidad, ¿vale? Sacar la bomba, dejarlo que se mueva libremente mientras golpeamos y cuando esté a punto de desaparecer pulsamos ZR y explotaría absolutamente todo causando muchísimo daño. Vamos ahora, chicos, con lo que viene a ser el tema del imán, ¿vale? En el imán, con la princesa Zelda, directamente saca un montón de cosas, ¿vale? Bueno, de escudos, de espadas y de todos lados del cementerio. Pues una vez que ha hecho eso, seguramente no sabréis la utilidad o no la sabríais porque si pulsáis ZR, como habéis visto, lo lanza como si fuera un misil. Es que es súper importante el botón ZR con la princesa Zelda y con todas las habilidades. Ya estáis viendo que yo cojo esto, vengo por aquí, veo a todos los bokoblins de delante que puede ir hasta corriendo y decir, pues yo os lanzo esto. Y fíjate, o sea, es que el daño es bestial, ¿vale? Hace un montonazo de daño. Vamos a seguir con las siguientes dos habilidades. En esta ocasión vamos a utilizar lo que viene a ser la criogenesis, que como veis, pues esto simplemente va a atacar repetidamente y va a hacer ahí un montón de tempanos. Ahora he hecho yo poquitos, ¿vale? Pero se puede hacer incluso un camino un poquito más largo de témpanos. Ahí está, voy a hacerlo otra vez. O sea, me he equivocado de botón. Esto es la de... Me he equivocado, perdón. Esta es la de paralizar. Lo que yo quería hacer es esto de aquí para lanzar un montón de estos. Ahora, ¿qué pasa si pulsamos ZR? Que todos revientan. Efectivamente, sirve para todas las habilidades. Y ahora vais a ver la última de todas, que sería la de la parálisis. Yo paralizo a todos estos enemigos. Les golpeo y luego pulso ZR. Y encima les hago mucho más daño. Chicos, después de esto creo que habéis aprendido que la princesa Zelda se utiliza con ZR. En el momento que aprendáis eso vais a saber manejar este personaje a la perfección y vais a ver que realmente tiene un montonazo de daño. Porque tú vienes por aquí, vas haciendo tus combos, ¿vale? Vas enviando a los enemigos. Vas lanzando que si bombas por aquí, que si bombas por acá, que si reventando esto. Vas a hacer muchísimo daño. Además, esta combinación de aquí, que me gusta mucho, vas a... Ahora mismo es que hay pocos enemigos, ¿vale? Pero vas a atacar a prácticamente todos los enemigos. Y ahora te voy a explicar cuál sería el combo más largo y más tocho que tiene la princesa Zelda, ¿vale? Para que puedas hacerlo tú tranquilamente, practicarlo y ser muy bueno, muy pro. Sería pulsar Y, Y, X, ¿vale? Y, Y, X. De tal forma que sacas la bomba. No es uno, dos. Ahí está, sacas la bomba. Entonces ahí tienes que sacar, pulsar dos veces X para venirte por aquí. Saltar. Empezar a tirar la criogenesis. Y luego tirar lo que vendría a ser el ataque tocho, el ataque de la X. Que, bueno, eso no lo he explicado, ¿vale? No lo he explicado, voy a explicarlo ahora. Perdón, perdón porque esto no lo he explicado. Y ya estaba diciendo. En el momento que estás volando, si utilizas el ataque... El ataque suave, ¿vale? Lanzaría esas tres, digamos, lanzas o minilanzas de hielo. Pero si tú además lo haces con X, vas a lanzar una bomba gigante. Esto te recomiendo que lo hagas al final. Es decir, que pulses tres veces Y, ¿vale? Pulsar Y. 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 X. Y lanzas la bomba, ¿vale? Pues el combo sería... Ahora sí. Ahora que ya te he explicado eso podemos hacerlo bien. Y. Y. X. De tal forma sacas la bomba, la explotas, sacas por aquí lo que viene a ser los bloques de hielo con X, X. Saltas. Y. 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 X. Y. 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 Como habéis visto, es un combo bastante largo con el cual vais a poder hacer muchísimo daño, sobre todo si hay un montonazo de enemigos, ¿vale? Como por ejemplo, mira, aquí. Aquí hay un montón de enemigos, pues vamos al lío. Saco la bomba, la exploto, venimos por aquí, sigo levantándome, subo para arriba, salto y pingy, 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 pingy. Y reventamos a un montonazo de enemigos, ¿vale? Esto sobre todo es para cuando estéis rodeados y estéis en el centro de esta forma, es como más partido le vais a sacar a todos los combos. Y bueno, esto es que es maravilloso, ese ataque a mí me fascina, me parece maravilloso y hace un montón de daño. Pues chicos, básicamente esto es todo, espero que hayáis aprendido cómo utilizar al 100% a la princesa Zelda y que seáis pro de este personaje que como os digo es muy útil. Os recomiendo siempre que aprendáis a utilizar todos los personajes que los llevéis todos al máximo nivel que podáis, porque así pues tendréis muchas más facilidades de pasaros el resto de niveles y todo. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos podéis suscribir porque voy a hacer una pedazo de guía con secretos y trucos de Hyrule Warrior en la era del cataclismo. No sé cuántos capítulos habrá al final, pero de momento tengo ya pensado más de 20 y 30 capítulos. Así que vais a tener contenido para de aquí a mucho tiempo, además de la serie de Coloss. Así que si os ha gustado ya sabéis, reventáis al máximo el botón de like y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao, chao.